En la sobremesa, gente hoy. Pueda meter mano en este campo. Al fin y al cabo, el celebos como un aparato de radio. El mítico geón de las portadas partes. El Lourdes Zuriaga y las cámaras autónomas nos traen ahora mismo la información. Hola, buenas tardes. Hoy comenzamos esta sección saludándoles a todos ustedes porque es el Día Mundial del Saludo. Bueno, y ahora saludamos muy cariñosamente a Ana Castells, quien desde Barcelona nos remite a un tema de actualidad. Nuestro personaje de hoy es una especie de pequeño gran héroe. Carl Naumann, a sus 11 años recién cumplido, se mete él solito en una jaula con cinco leones. Nuestro compañero Pirraca se ha encontrado ni más ni menos que a Concha Velasco. Una entrevista que la actriz no tuvo más remedio que aceptar. ¿Cuántos años tiene la gente de su edad? Uy, muchísimos. ¿Su programa de televisión preferido? Normalmente son los que quitan enseguida. Hemos llegado ya al final del programa de hoy y nuestra despedida se centra en mañana. A las dos y media, como todos los días, les esperamos, ¿eh?